muy buenas amigos culés qué tal estamos al principio no iba a grabar este vídeo porque estoy con una gripe que no puedo ni hablar pero simplemente pues decir lo que lo que pienso de esta competición que se llama la supercopa de españa para empezar para mí esta competición yo creo que más que fútbol es negocio porque dos equipos que han hecho nada para jugar esta supercopa la están jugando por la supuesta invitación ya sabemos que vivimos en un mundo donde el dinero manda y es lo que hay voy a hablar rápidamente sobre el partido que hemos jugado hoy semifinales de la de la supercopa de españa de fútbol barcelona contra el atlético de madrid yo creo que todos los culés hoy tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestro equipo porque hoy ha sido yo creo que si no es el robo más grande de la historia del fútbol es uno de los más grandes cuando cuando se juega cuando se juega contra 12 como hemos jugado hoy penalti clarísimo no pitado al favor del barcelona y lógicamente los dos goles que hemos marcado súper legales que yo sabía que el árbitro lo iba a anular porque lo que quieren es que la final de la supercopa juegue el madrid contra al atlético de madrid es decir que le van a regalar una bandeja al madrid pues no puede no se puede hacer nada no se puede hacer nada hoy hemos dado un repaso futbolístico al atlético de madrid para mí el barça tenía que tenía que haber estado en la final con creces y lógicamente cuando cuando te roban porque para mí ha sido robo cuando te roban te atracan no puedes hacer nada no puedes hacer nada esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olviden suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre somos los mejores somos los mejores y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo